En un nuevo aniversario, nada más ni nada menos que el 45 aniversario de la Fatiga de la Noche de los Lápices, hoy estamos aquí conmemorándolos, y no solamente conmemorándolos, sino que la juventud también festeja. Festeja la juventud porque hoy también es el Día de las Juventudes, en conmemoración a aquellos jóvenes detenidos desaparecidos por la dictadura en el año 76. Así que, bueno, hoy un festival de freestyle, de rap, en donde los chicos están compitiendo entre sí y donde está acompañado de otras actividades. Hubo más temprano talleres de ESI, talleres de violencias contra las mujeres. También va a haber una colocación de una baldosa por la memoria de los tres estudiantes paranaenses detenidos desaparecidos, militantes de la UES, el bicho Fadil, el mencho Germano y Mario Menentes. Eso va a ser alrededor de las 7 de la tarde. Así que, bueno, invitamos a que se cerquen a la plaza, que, bueno, estamos aquí al lado del monumento de Amanda Mayor, el monumento a la memoria, como todos los años. Te bajaste del escenario para contarnos, ¿no?, lo que significa participar de esta movida en especial, ¿no?, con un mensaje tan importante. Sí, bueno, estamos muy contentos de lo que logramos, de toda la gente que se acercó a apoyarnos. Bueno, estamos celebrando el Día de la Juventud, apoyando a la municipalidad y que nos está ayudando con el sonido. Bueno, muy contentos por todo lo que se está dando al freestyle. Así que, bueno, muchas gracias por acercarse y apoyarnos. ¿Qué significa para los jóvenes contar con esta forma de expresión? Y para nosotros es un alivio muy grande. Estamos muy contentos que, una vez por todas, nos den la oportunidad de poder mostrarnos de lo que nosotros sentimos, de cómo nosotros nos expresamos, ¿entendés?, cómo nos movilizamos en la calle. Porque nosotros siempre nos juntamos en la plaza, en todos lados, pero nunca tuvimos la oportunidad de poder hacer eventos así. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos.